Hola tío, aquí estamos en la plaza, esto lo voy a grabar, les voy a enseñar el lugar. Este es nuestro árbol. Esta es una plaza. Justo ahí vivimos nosotros. Allá va un amigo mío. Esa es la entrada por ahí, por justo ahí. Por si acaso, yo tengo nueve. Ahí está mi hermano que tiene ocho. Ahí está mi priva Connie que tiene siete. Él se llama Alan. Sí, este chico de aquí que va allí. ¿Lo pueden ver? Esperen. Ahí, ese chaval es mi amigo. ¡Se volvieron a pelear! No se suscriban al canal de mi prima, que se llama Connie, por favor. Bueno, este es el lugar. Aquí hay hartas casas desocupadas, pueden venir a vivirse. Ojalá que les guste el vídeo. Esto es solamente un trailer, por si acaso. Es cool. Voy a jugar a Minecraft, a plantar a un zombie, a GTA. Esto también voy a grabar cosas de música, sí. O esto de... Voy a grabar cosas de... Voy a grabar también esto... Esto, cualquier cosa, hasta... Me voy a mostrar en las cámaras. Así que, chao, chao. Así que, un besazo, un saludo. Y nos vemos en el siguiente... ¡Vaya de Perú, ¿qué se llama? ¡Complay! ¡Chao, chao!